Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ustedes. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios, aquí bien enchabarada. Les cuento de que aquí ando fuera de mi casa. Por acá venimos a trabajar dos horas, lejos, sí creo que son dos horas, de la casa. Y pues por acá es martes, por acá es el día martes 18 de enero. Salimos de West Palm Beach el día viernes y pues aquí ya llevamos cuatro días. Y miren, estoy moqueando todo porque la verdad que aquí hace mucho frío. Por acá me encuentro cerca de Sarasota, pero Sarasota está más lejos. Entonces aquí estoy a la mitad, la mitad. Estoy aquí en Lake Placid, algo así. Pero aquí les voy a dejar el nombre del lugar. Por si ustedes, por si algunos de ustedes viven por acá, ¿no? Y pues acá me encuentro a la par de la tienda Publix. Es porque vine a comprar harina para rostizar el pollo o dorar mi pollo. No sé cómo lo llaman. Muchos le llaman pollo dorado o pollo rostizado. Pues bueno, yo lo llamo pollo dorado. Entonces, y sí vine a comprar harina para dorar mi pollo. Voy a preparar un pollo dorado. Y lo bueno, donde estamos trabajando, que este, que pues tenemos cocina. Porque estamos remodelando la casa. Pero sí la cocina está feita. Para avisarles ya. Porque al ratito les voy a mostrar lo que voy a cocinar. Y no quiero que me digan, no, pues está sucio o algo así, ¿no? Traté de limpiarlo un poquito, pero pues no, no se puede. Está, realmente está viejito ya la cocina, todo. Pero bueno, esa cocina se va a destruir y todo. Pero, bueno, no sé ni cómo estoy empezando mi vlog con ustedes. Pero les estoy dando, les explicando un poquito dónde estoy. Y pues ya mañana, primeramente Dios, nos vamos a ir para nuestra casa. Y pues este, les quiero mostrar la vista. La verdad que a mí me gusta. Miren, miren, miren. Miren la vista, mi gente. Ay, qué bonito se ve por allá. Qué bonito se ve, mi gente. Miren, me salí del carro. Fue para mostrarles, pero. Pero sí, qué chula se ve. No se mira tanto, pero yo lo veo ahorita y se ve impresionante. El lago, se ve bien azulito y todo. Cuando llegué aquí el viernes, este, pues no conocía nada por acá. Y pues donde estamos trabajando, donde está la casa del trabajo. Y ahí hay una tienda mexicano. O mexicana, no sé cómo. Y entonces, este, y compré tacos, compré algo de comer, ¿no? Y de paso, pasé llevando un poco de despensa. Pero ahí hay muchas, la verdad que para mí me sentí extorsionada. No sé cómo le llaman eso. Me extorsionó. No sé cómo se dice eso. Me sentí fraudada o, comenten aquí. Quiero decir que, pues, me sentí robada. Porque no tenía una pesa para pesar, este, los tomates. Como, como suele hacer, ¿no? Tienen que pesar los tomates para venderlo, ¿no? Pero ese señor, este, nada más calculó. Eh, no, pues no sé ni cuánto pondría del tomate. Tal vez unos tres o cuatro o cinco dólares, yo no sé. Igual la cebolla, las papas. Nada más lo calculó. Dije yo, no manches. No dije, me quedé así como. Y como yo no sé. Y pensé que, pues, las tiendas de aquí estarán lejos, ¿no? Y, no, pues, compré maseca. Compré una caja de huevo. Compré tomate, cebolla. Lo básico, ¿no? Para hacer unos huevos y salchicha y todo. Y me traje una bolsa de maseca. Y la maseca valía como seis dólares. No, pues, está caro todo, decía yo. Y, no, pues, ¿saben cuánto gasté ese día? Pues, me compré unos tacos ya he hecho. Me gasté setenta dólares. ¡Hala! Dije yo como que... Como que no me gusta esto, decía yo. O sea, como que no me gusta esto. Y en vez de venir a ganar dinero, vengo a gastar. Eso es lo que yo dije. Saben que yo ahorita estoy tratando de ahorrar y todo. Pero, no, pues, me sentí... Me decepcioné un poco. Y, pues, bueno. Pues, ya quedó así. Y ya de ahí vi que había la tienda Wind Dixie. Pero, pues, en esa tienda, pues, no. No hay nada. Yo quería comprar un poco de comida, así como... Como yo lo que cocino, ¿no? Como harina. Como las tiendas de Guatemala tienen harina. O sea, ustedes saben cómo cocina uno. O sea, con sus condimentos, ¿no? Y entonces, no, pues, no había mis condimentos ahí. Y, pues, yo me dije... Y ahora, ¿qué hago? No, pues, puse en la mapa y... Y aquí había Publix. Y, no, pues, en Publix encontré un sazón. Miren que este es el... Bueno, la que yo uso... No, no es, pues, pero... La popular, o lo que es popular en Guatemala son... El rostizador azul, ¿no? Pero, pues, esto me traje por ahorita. Esto siempre he utilizado y es muy bueno. A mí me encanta cómo deja la textura del pollo. O sea, no se pone tan fieso. Y me gusta. Entonces, si no tengo... Si no encuentro la de la cajita azul, pues, me traigo... O sea, uso esa. Y, pues, ya aquí encontré todo eso. Ya había más seca, había todo. O sea, yo creo que me conviene más. O sea, si hubiera sabido desde el principio, Y me hubiera convenido comprar, este... Aquí en Publix. Pero, pues, bueno. Ya me voy mañana y... Y, pues, bueno. Ahora sí ya me voy para allá. En la casa. Y, pues, les voy a dar un... Un taquito de ojo por allá. Porque vean que tengan un poco de idea. Pues, no sabía qué grabarles. Y, este... Y, este... Pues, yo estoy enfocada en mi trabajo. Por eso es que estoy muy... Eh... Un poco alejada. O algo así como... Como que ya no me importa mucho grabar. Porque, pues, estoy trabajando. Tengo trabajo, gracias a Dios. Y me va bien. Entonces... No, pues, nos va bien. Gracias a Dios en el trabajo. Pero... Pues, dije, ya les voy a grabar a mi gente. Para que vean en dónde estoy. Y, pues, sí. Aquí, así es que estoy haciendo ahorita. Y, si se preguntan por el baby. Por mi bebé. Pues, mi nene. ¿Qué pasó? Pues, mi nene no está. No sé. Alguien me escupió enfrente. Y, pues, mi nene no está conmigo. No me lo traje. Se quedó con el papá. Por eso mismo ya me quiere ir para allá. Para la casa. Porque... Pues, mi nene. Yo lo extraño. Pero no me lo traje. Porque no sabía cómo era aquí. Igual vine a trabajar y todo. Entonces... Ya mañana lo voy a ir a ver. Y todo. Entonces, por acá hace mucho frío. Como ya estamos un poco ya alejados de Huespa. O sea, estamos yéndonos como para el norte, ¿no? Pues, sí. Hace frío. En las mañanitas. La tarde. Qué frío. Y, pues, este suéter me regaló mi novio. Me lo compró. Y este lo compró en Guarman. Pero me gusta. Me gusta. Está bien rico. Bien rico. Está bien calientito. Y, sí. Pues, bueno. Vámonos para la casa. Y yo les voy a mostrar un poco ya. Los quiero mucho, mi gente. Y al rato nos vemos.